Colo Colo es mi familia, cuando yo hablo de mi familia obviamente me refiero a mis padres, mi hermano, mi mujer, mi hijo o hija que viene en camino, pero también a esto. Siempre hacer mi familia que esté donde esté. Por eso me cuento tanto, porque es difícil despedirse de la familia, es difícil alejarse. 16 años en cada, es complicado, pero me voy más que orgulloso de cada cosa que voy a hacer por el club y yo voy a llevar siempre mis colores blanco y negro en mi corazón, sea donde sea y esté donde esté. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!